¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado, no puedo tardar tanto en llegar hasta allá! ¿Qué tengo que hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tararán! ¡Tararán! ¡Quiero que defiendas ese punto! ¡Debería haber recibido órdenes en el azot! ¡Ja ja! ¡Ah! Vale ¿Qué tengo que poner de estos choncitos? ¡Asegura el lugar! ¡Quédate y defiéndelo! ¡Pam pam 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 pam! Es muy aburrido esto ¡Dale! ¡Tum! ¡Bum! 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 ¡Asegura el lugar! ¡Bum! ¡Opa! ¡Alto ahí! ¡Bum! 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 ¡No me dejas a tirar el cañón! ¡Qué cabrón! Ustedes se fueran rápido Bueno, vamos No me deja Basura Son malísimas estas cosas Hubiera sido mejor con Vos abajo con algunos Contra muchos de ellos No esto, esto es un feo Está muy fácil Quédate y defiéndelo Defiende la zona Quédate y defiéndelo Quédate y defiéndelo Quédate y defiéndelo Quiero que defiendas ese punto ¿Y esto? Voy a poner un murito Porque si no Epa Dispara a eso Uh, reviente No No, no, no No, no, no No, no, no Ah, lo aventaron ¡Ve! 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 O sea... 100 van a acabar... O sea... Bueno... Si están acá es porque hicieron click en saltar e hicieron muy bien... Muy bien... Puto... 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 Esto... Avisad si los templarios se reagrupan. Estaré con Yusuf en la guarida del Gran Bazar. Cruza el cuerno de oro. Utiliza el transbordador. ¿Qué? ¿Qué me dijo? No sabía que se podía agarrar en la mitad del camino. A ver... Paseando estamos por Constantino... Blah... Agüita... Uy, esa ya... No... La que te parió... No veo... Que tengo que hacer con este... A ver... A ver... A ver... A ver... ¡Gracias!